En este país hay suficientes profesionales competentes e íntegros sin ataduras a gobiernos, sin ataduras a instituciones que tienen que ver con la admisión de esta deuda que estarían dispuestos a colaborar. Es un asunto de que haya voluntad por parte del gobierno. De hecho, la comisión que fue derogada tenía un defecto, que tenía una serie de políticos allí, pero también tenía una serie de personas que se presentaban al interés público y que no teníamos ataduras ninguna con el gobierno. Así que es posible que el gobierno tenga la voluntad para hacerlo, ya eso es otro asunto. En términos de cómo se puede evitar que eso ocurra, me parece que hay dos alternativas en términos de redacción legislativa que pueden evitar o por lo menos limitar las posibilidades para que eso se dé. Número uno, cualquier proyecto, cualquier proyecto serio que quiera adelantar una auditoría tiene que tener una disposición que prohíba que cualquier persona que haya participado o tenido relación alguna en las transacciones que se van a investigar no puede ser parte de esa comisión. Eso le cerraría las puertas a legisladores que votaron proyectos de emisión de bonos, eso le cerraría las puertas a funcionarios y empleados de agencias de gobierno que participaron en la evaluación de esas transacciones. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. No queremos reproducir errores que cometió hasta la propia Junta de Control Fiscal que tenía dos integrantes de su composición que habían participado de las mismas transacciones que tenían que auditar. Eso es inaudito y es impermisible para cualquier ejercicio serio de investigación alrededor de la deuda. En segundo lugar, existen alternativas para que el proceso de nombramiento de integrantes a la comisión o al ente gubernamental que vaya a realizar esa gestión sea de personas que cumplan unos requisitos mínimos. Y nosotros enumeramos algunos de nuestros principios. Estas personas tienen que dar un compromiso con la auditoría integral de la deuda. A una comisión o a un ente gubernamental que va a auditar la deuda no se puede nombrar gente que va a obstaculizar el proceso. En segundo lugar, tienen que ser personas de probada capacidad y reconocimiento dentro de sus respectivos campos. Y en tercer lugar, la comisión tiene que promover la diversidad y la diversidad en un sentido amplio. Es decir, tiene que tener personas comprometidas con el respeto y la defensa de los derechos humanos y más aún, personas que participen de las instituciones públicas que se ven afectadas también por el manejo de la deuda. Tiene que tener representación del sector sindical, tiene que tener representación del sector ambiental, del sector de salud, de los distintos sectores que se ven reflejados y que reciben servicios gubernamentales del gobierno. Esos elementos nos parece ayudan a limitar considerablemente el que a un ente como este puedan llegar personas que vayan a torpedear o obstaculizar los procesos. Lo último es que no existe ningún impedimento legal o constitucional para que el proceso de nombramiento se haga en consulta con organizaciones e instituciones de la sociedad civil que recomienden candidatos y que condicionen la elección de integrantes a este cuerpo de unas ternas o de unos grupos que salgan de estas recomendaciones. De esa manera, aunque el gobernador de Puerto Rico sigue emitiendo, sigue recibiendo su poder constitucional de emitir los nombramientos, lo hace de un grupo de personas, de un universo de personas que cumple con estos criterios objetivos que hemos identificado y eso evita que esos nombramientos puedan ser, pues como comúnmente lo vemos, adonantes políticos de la administración actual o amigos del alma, como mencionaste en la pregunta.